Hola, ¿qué tal amigos de mi huerto casero? El día de hoy les quiero presumir qué hermoso se puso mi calanchoe. Este tipo de calanchoe es conocido como biosfeldiana. Hay que recordar que principalmente es una planta crasa de hoja perene. Eso significa que almacena agua en sus hojitas, por lo cual no es de mucho riego. Es una planta originaria de zonas desérticas como Madagascar, Yemen, Arabia Saudí y Australia. Es una planta que puede crecer tanto en interior como en exterior. Y hay cerca de 100 especies diferentes y algunas llegan a medir hasta un metro de altura. Pero la mayoría, cuando la tenemos en maceta, alcanza al menos unos 40 centímetros. Las flores, como podrán ver, son de colores muy vivos, intensos y hermosos. Hay color naranja, amarillo, rojo, rosa, fuchsia, rosa clarito, etc. Y bueno, hoy les voy a dar todos mis tips para poder tener hermosos calanchoes como este. Principalmente hay que cuidar tres cosas. El riego, la luz y la temperatura. En cuestión riego, como les decía, no es de mucho riego. Únicamente hay que regar cuando nuestra tierra ya esté seca. Aproximadamente en verano y primavera yo las riego cada 10 días. Todo va a depender de la ubicación en la cual la tengamos. No es lo mismo si la tenemos a sol directo o si la tenemos al interior de la casa a través de una ventana. Porque el sustrato cuando está a sol directo pues obviamente se seca más rápido. Con respecto a la luz, son de mucho sol y una temperatura de al menos 15 a 25 grados centígrados. Si la temperatura es más alta hay que tener cuidado porque sus hojas se empiezan a decolorar o se empiezan a poner más verdes de lo normal. Por lo tanto, si nosotros vemos este cambio hay que protegerla del sol o disminuir un poquito su exposición al sol cambiándola de ubicación. Con respecto a su temperatura, les encanta una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados aproximadamente. Con respecto al sustrato en la cual yo la tengo, ellas buscan un drenaje principalmente que sea muy bueno. Por lo cual debe ser un drenaje de suculentas o de cactus. O si ustedes pretenden crear su sustrato en casa, yo les sugiero tierra de monte con arena, grava, perlita, rocas o carbón para evitar la humedad. Es importante mencionar que aproximadamente cada dos años hay que trasplantarla durante el periodo de primavera. Esto con el objetivo de estimular su crecimiento. Ahora que si ustedes quieren tenerla en una maceta de barro, yo les paso el tip. Transpira más y se evapora más rápido el agua, por lo cual se pueden adaptar más fácilmente. En cuestión abono, yo lo hago durante la primavera y verano. Además de que la riego con la plátano, cascarón de papa y cascarón de huevo. Para aumentar el alto contenido en potasio, que es lo que ellas principalmente necesitan para florecer. En cuestión a enfermedades y plagas, hay que tener mucho cuidado con el pulgón. Nosotros cuando la tenemos en el exterior, es muy propensa a tener pulgón. Ya les había puesto algunos videos de mi calanchoe color naranja, en donde se infestó prácticamente de pulgón por tenerla en el exterior. Junto con otras plantitas que no puse en cuarentena al llegar del vivero. También son plantas muy propensas a los hongos, provocado pues obviamente por nosotros por el exceso de agua. Y en ocasiones, pero muy raras, la cochinilla algodonosa, caracoles. Y pues bueno, ahí lo que les sugiero es que si tienen caracoles, pónganles a un ladito un poco de cerveza. Porque los caracoles se ven muy tentados a irse hacia el olor de la cerveza. En cuestión poda, se supone que no es recomendable. Sin embargo, yo lo hago si se infectó de pulgón, que en este caso lo hice con mi anterior plantita. Y en invierno, porque en invierno generalmente entran en estado de reposo. Entonces es cuando aprovecho para yo podarlas. Lo que hago es quitar los ramilletes, corto de manera diagonal hasta donde empiezan prácticamente cada una de las hojitas. Y se vuelven a llenar de flores. Otro dato curioso es que se menciona que el calanchoe ayuda contra el cáncer. Sin embargo, tengan mucho cuidado porque esta información todavía no es comprobada. Pero pues bueno, si de remedios caseros se trata, pues yo creo que la mayoría en un padecimiento de este tipo, pues probamos de todo lo que nos digan y haya. Espero que les haya gustado estos tips. Muéstrenme sus calanchoes. Ustedes pueden escribirme por Instagram vía mihuertocasero17 y podemos hacer intercambio de fotografías de cada uno de nuestros calanchoes.